Desde el momento que te vi por vez primera Supe que tú eras la mujer que yo esperaba El amor de mi vida, ese amor grande Que un día tarde o temprano a todos llega Ese que enferma el corazón, quita el sentido y la razón Que se convierte en obsesión el que nos vuelve loco Como un volcán en erupción ardiendo en juegos de pasión Sin resistir la tentación de este amor que es tan loco Y ese amor que sacude cada fibra Y te hace caminar sobre las nubes Ya después de tener entre mis brazos Y sentir la emoción de cada entrega Te has vuelto indispensable aquí en mi vida Como ese sol que alumbra y que nos quema Ese que enferma el corazón, quita el sentido y la razón Que se convierte en obsesión el que nos vuelve loco Como un volcán en erupción ardiendo en juegos de pasión Sin resistir la tentación de este amor que es tan loco Amor que extiende la pasión Quita el sentido y la razón Ese que se convierte en obsesión el que nos vuelve loco Ese que vuelve de mente Al más cuerdo de los hombres Sentimiento diferente El amor que va por nombre Amor que extiende la pasión Quita el sentido y la razón Ese que convierte en obsesión el que nos vuelve loco Amor, 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 amor Amor que todos anhelan Amor que están esperando Amor que algún día llega Pero nadie sabe cuándo el amor es así Amor que 주ecense Ab sinus Agu, amor, 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 amor Amor que present one Amor que siente la pasión, quita el sentido y la razón Que se convierte en obsesiones que nos vuelve loco De ese caminar sobre las nubes te llena de vida el corazón Si te falta se llora y se sufre, quita poco a poco la razón La cosa de amor Este amor que está loco, loco amor que llegó para quedarse Ese que nos vuelve loco, ese que te van adentro y es difícil de olvidarse Este amor que está loco, ese que le sobra a muchos Ese que desprecian otros, el que nos vuelve loco La vida es nada si falta el amor